Harnack, Adolf von Harnack, profesor de teología pastoral y hermano gemelo en el matemático Axel von Harnack, estudió en las universidades de Dorpat y Leipzig, fue posteriormente profesor de las universidades de Leipzig, Jessen y Berlín, también fue director de la revista Theologische Literatur Zeitung. Autor de la Escuela Liberal desde los Presupuestos del Racionalismo de Ardío, contribuyó a la antigua búsqueda del Jesús histórico. Harnack estudió histórica y objetivamente la idea de la helenización, entre comillas, del cristianismo. Según él, los teólogos del siglo II cometieron el error de intentar racionalizar el Evangelio de Jesús. Así, el gnosticismo habría sido una helenización aguda del cristianismo, mientras que el cristianismo católico sería la forma en que esta misma idea se produjo lentamente en la historia. Para él, el Evangelio se reduce al anuncio de la llegada del reino, la paternidad de Dios, la dignidad del ser humano y del mandamiento del amor. Cualquier otra afirmación tiene su origen en infiltraciones griegas. A su juicio, el dogma sería, comillas, una construcción del espíritu griego sobre el suelo del Evangelio. A partir de Harnack, sus tesis ejercieron una gran influencia y extendieron la idea de la, comillas, helenización del cristianismo. A pesar de que hoy día los historiadores descartan con unanimidad su interpretación de la Gnosis y el catolicismo, la idea fundamental de la helenización, entre paréntesis, esto es, que la iglesia antigua habría impuesto una teoría filosófica sobre la praxis que se refleja en Biblia y que habría desarrollado a partir de ella su ortodoxia. Cierre de paréntesis, goza de una amplia difusión y aceptación en diversas escuelas, desde la teología de la liberación hasta la teología del pluralismo religioso. Benedicto XVI ha visto en Harnack la segunda fase de la exigencia de, comillas, deshelenización del cristianismo. De acuerdo con el espíritu racionalista positivista de su época, Harnack pretendió conocer el Evangelio original de Jesús mediante el método histórico crítico. ¡Gracias! ¡Gracias!